El departamento del Valle del Cauca dio un salto trascendental al lograr la calificación triple A luego del análisis hecho al manejo de sus finanzas por parte de la reconocida firma Fitch Rating. Para la gobernadora Adilia Francisca Toro esto significa que el Valle del Cauca por su gestión está fortalecido en sus finanzas. Eso quiere decir que tenemos el mejor desempeño administrativo y financiero que yo creo que el Valle del Cauca nunca había tenido ese desempeño financiero y que las calificadoras de riesgo lo dicen, o sea nosotros tenemos la sostenibilidad para poder tener créditos, tenemos la sostenibilidad para poder invertir, tenemos la sostenibilidad para poder lograr mantener nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo. Para tener una calificación positiva como la obtenida es muy importante porque esto le permite a la entidad acceder a créditos más baratos. Es muy importante para todos los vallecaucanos poderles decir hoy que el departamento del Valle del Cauca fue calificado en riesgo financiero con triple A, significa que hemos dado un salto muy importante en materia de credibilidad y de trabajo transparente y eficiente. Hoy el Valle del Cauca puede acceder a créditos mucho más baratos. Para el Valle del Cauca la validación por parte de una calificadora de riesgos internacional del buen manejo de las finanzas representa la recuperación de la confianza y la transparencia en el manejo de los recursos. ¡Gracias!